Un 91% de avance llevan las sobres de restauración de la casona Agustín Echeñique de la comuna de Peralillo. Este monumento nacional sufrió severos daños tras el terremoto de febrero de 2010. Su reposición fue financiada por el Fondo de Reconstrucción de Ciudades de la Subdere. La unidad técnica es la Dirección de Arquitectura del MOP y el monto total de la obra supera los mil millones de pesos. Es un proyecto muy importante para nosotros. Vamos a inaugurarlo sobre el mes de junio. Ya está muy avanzado. Ustedes van a ver la imagen de los linos que está este proyecto y entregárselo a la comuna de Peralillo para el deleite del turismo y de las actividades culturales de esta comuna. Esta es una inversión de 1.009 millones de pesos. Este es un edificio que fue declarado Monumento Nacional en el año 2009. Así que es un edificio que se está haciendo, un edificio que va a quedar con las condiciones de la época. La constructora a cargo de los trabajos ha aplicado distintas técnicas de restauración velando por mantener la estructura original. Se basa en una restauración patrimonial, esto es un monumento nacional, basado estructuralmente en pilares y vigas de acero y una fundación de hormigón armado. Funciona antisísmicamente bajo un sistema estructural tipo pórtico. Cabe señalar que este edificio es uno de los más importantes históricamente en el Valle de Colchagua, tanto por su arquitectura como por el entorno que lo rodea.